...y lo que trata es de difundir el patrimonio histórico madrileño, en concreto del Castillo Buitrago de Lozoy y de las obras que se han ido realizando en el mismo a lo largo de estos años, tanto por la Dirección General de Patrimonio Histórico como también por el Ministerio a través del Instituto de Patrimonio Cultural y siempre con la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Buitrago. Además, este programa contará con otro lugar que se podrá visitar también, que es el Palacio de Goyeneche, en Nueva Zan, donde también se ha intervenido por la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Patrimonio Histórico. Con este programa lo que pretendemos es acercar el patrimonio histórico al ciudadano, difundirlo, conseguir que el ciudadano también se sensibilice sobre el mismo y de esa manera contribuya también a su protección. Y, de alguna manera, queremos también mostrar cómo trabaja la Comunidad de Madrid, cómo trabaja la Dirección General de Patrimonio Histórico en la restauración del patrimonio y que los ciudadanos vean también que esa inversión que se hace es una inversión racional, pensada, estructurada y que da sus frutos tanto para la conservación del patrimonio como, desde luego, también para su visita turística y para su difusión en general. Con este programa estimamos que se beneficiarán en torno a unas 5.000 personas. Se han establecido tres turnos diarios durante los fines de semana de los meses de julio, agosto y septiembre, a razón de unas 30 personas por cada turno. De aquí de Buitrago, ¿qué es lo más destacable de las últimas intervenciones arqueológicas? Bueno, la intervención arqueológica, la última que se está realizando, es precisamente en el Pozo de Nieve, que es donde nos situamos ahora mismo. Y es una intervención muy curiosa porque ha dado a conocer un aspecto de la vida de aquella época en la que, lógicamente, la nieve adquiría, o el hielo, mejor dicho, adquiría una importancia grande y entonces se tenían que establecer unos espacios donde se pudiese conservar. Hay que recordar que en esta época, lógicamente, no había frigoríficos ni otras maneras de conservación del hielo y, por tanto, se tenía que desarrollar la imaginación y encontrar otras fórmulas que permitiesen conservar la nieve durante el mayor tiempo posible. Pretende hacer más accesible el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, el conocimiento que este genera a una mayor parte de la población, no solamente público que podría ser un perfil técnico, sino también un público general. También, como todos los objetivos que se plantea, es fomentar la conservación preventiva por parte del público y de la ciudadanía. La conservación del patrimonio es cosa de todos y con programas como este pensamos que se fomenta esta iniciativa, esta medida para el público en general. ...murallas para construir dos paredes menos, claro, del Castillo. Entonces, bueno, esta es la situación que tiene el Castillo. A continuación, bueno, hablaremos un poquito también de los personajes históricos que pasaron por este lugar, de los usos que tuvo el Castillo, que en primer momento se levantó como fortaleza defensiva, tuvo un uso político, una función militar, de defensa del territorio, es un edificio exponente, como pueden observar, tiene una arquitectura bastante destacable, tiene un sistema defensivo también muy complejo. Entonces, bueno, luego después de este uso, la familia Mendoza estableció aquí y se utilizó de una forma más residencial. Las iniciativas, más que nada, porque tendemos a creer que las cosas técnicas el resto de la gente no las va a entender, pero si las explicas bien, todo el mundo lo entiende. Porque si de primeras ven esto así en ruinas, a lo mejor no le ven el encanto, pero si alguien empieza a explicar que esa ventana que han dejado es un resto de un tapial, te explican cómo se construía antiguamente, por qué se utilizaban tapiales, de una forma muy rápida, no necesitabas una mano de experta para poder hacerlo, de una forma más rápida, no necesitabas una mano de experta para poder hacerlo.